Me despierto 3 p.m. y duermo antes que salga el sol Solo de sus ojos quiero resplandor Yo sé que creen en lo que ven y para mala suerte estoy Alguien del futuro, no del pasado ni el hoy Tuve una clase para ser alguien mejor Compré los libros tres semanas después Adivina como me fue de ley Creo que aquí yo soy el peor No acabarían conmigo ni al poner mi nombre en la deep note Tomando fotos aéreas a pirámides Tu ganga cree que es buena pero terminó la matine Con Denil y Gustavo viviendo como en un anime La tierra se hizo plana el día que sobre ella yo patine Estoy jugando en una balanza A todas les digo mi amor Solo una les digo descansa y sueña lindo Mientras yo brindo Y si es conmigo pues brindemos luego Como suelo hacerlo los domingos Antes perdí el tiempo porque no tenía reloj Ahora ando tendo porque me llegaron hasta dos Bebiendo ron con coca, fumando en la habitación Contemplando la tormenta, disfruto la situación Dicen ay que te vuelves en lo que comes Y yo sigo enamorado de las malas decisiones Bro, tu palabra equivale a dos sobres Por eso confío más en lo que me dice un homeless Les voy al club de la pelea como Brad Pitt Estudé su Darla ayer si lo hago gratis Detrás de Bambalina soy tu papi La pólvora al paso del tiempo se hace más volátil Y si, ni swing ni swag esto real shit No fue sencillo pero lo hago ver bien fácil Los corredores siempre vuelven a lo basic El tiempo es el que hizo al impala todo un classic Empecé, improvisando barras a los 13 Ahora con todo lo que gano compro lo que me apetece A veces, me persino para agradecer lo que tengo Y también por si mañana ya no amanece ¿Quién soy yo? Solo un simple mortal Que se gana la vida rapeando y no le va tan mal Hace cinco tomaba dos buses para ir a grabar Y hoy tengo tanto en el banco que no sé ni en qué gastar Opium, dime qué pasa Dame dos de esas que te desestresan y te giran la cabeza Geas, trajo diez piezas y están en la mesa Y yo bebiéndome un ron pues no me gusta la cerveza Checa nena, no quiero una hoe que sea feca Que piensa que puede encontrar amor en la discoteca, na Yo quiero una hoe que sea firme cuando ya lo tenga todo Y también cuando ya no tenga na Hace tiempo que solo compito conmigo Pues no hay oponente más complicado que uno mismo Viene el profesor a castigar a todos sus niños Harto de sus novelas, sabes, fruto, pan y circo Hace tiempo que solo me enfoco en mi equipo Pues ellos confían en mí y yo en ellos confío De este lado nunca va tranquilo el río Acá salen anacondas y vienen buscando líos Despierta del sueño, boy, soy tu despertador Tienes esta guerra sin armas, mijo, qué decepción Que soy el mejor, claro que sí, señor Pregúntale a tu hoe con quién se fue del show Puro pago en este sitio La lealtad no se pierde, solo sé desde el inicio Tenemos con qué, pero no lo quieren ver Preguntan quién tiene el oro Diles que la RUV, puto Preguntan quién tiene el oro